Maradona con la pelota a sus pies ¡Qué habilidad para quitarse rivales! ¡Diego que le pega! ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Primer gol y puede ser importantísimo! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez Y acá lo tenemos Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mara en esa larga carrera para anotarlo de contra Sí, realmente gran zancada Espectacular fue toda la jugada Y al final termina con una alegría